Es un placer estar acá, es la tierra de la persona que escribió el libro conmigo, Mateo Niro, así que para mí también es un honor honrarlo a él y también me siento como en casa, porque a través de él aprendí a querer a San Martín. La Junta Regional de Educación Católica presentó en el Teatro Cine Plaza en San Martín al doctor Facundo Manes, que es un reconocido neurólogo y neurocientífico, y presentó su libro, Usar el Cerebro. Ante 600 docentes estuvo explicando esto, es realmente maravilloso y me gustaría compartirlo con usted. Voy a contarles lo que sabemos y lo que no sabemos sobre cómo funciona nuestra mente. Voy a tratar de hacerlo accesible para un público no especialista. Voy a también hablar de la importancia de la revolución del conocimiento que necesitamos como país, de pensar el paradigma futuro. Y también voy a reivindicar para mí el trabajo más importante, uno de los trabajos más importantes que existe, que es el del docente. Hay que reinventar al docente y entre todos tenemos que pensar al nuevo docente. Bueno, por ejemplo, cómo tomamos decisiones, el rol de la emoción en guiar nuestra conducta. Nosotros somos mucho más emocionales de lo que pensamos. También algunos aspectos sobre el contexto creativo, sobre la memoria, el olvido. En síntesis sobre lo que sabemos de cómo funciona nuestra mente y también de qué podemos hacer para cuidar nuestro cerebro, para tratar de vivir mejor. No sólo de hacer cosas para evitar el deterioro cognitivo o para tener un cerebro saludable, sino para manejar las emociones y tratar de vivir un poco mejor. Les quiero, además de mandar un saludo a todas las personas de San Martín, quiero agradecerles por la hospitalidad y quiero decirles que en lo que pueda cuenten conmigo en tratar de comunicarles a todos la pasión por el cerebro y también por la pasión sobre el país y sobre luchar por la revolución que yo creo que es la del conocimiento, la de la educación. Gracias. 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 Gracias.